Bueno, yo creo que tenemos una guerra empate, pero no la perdimos. ¿Cuál es esa? Yo creo que es la de Tego. ¿Empate la de Tego? ¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenidos sean todos una vez más a este mi canal The Scorpion TV. Bueno, mi gente, y el día de hoy vamos a hablar de algo que pasó ayer, anoche, en el canal de Santiago Matías, Alofoque, El Iluminado. Ustedes saben que este canal se trata de hablar, de revivir el género urbano, ese género que nos apasiona, porque yo sé que los seguidores de mi canal, muchos, ya pasamos mucho de los 30. Y también aprovechamos para los jóvenes que les gusta también este tipo de ritmo, esta música que hizo mucha historia, una historia que va a permanecer por años, por años, por años, por años y por muchos años. Entonces nosotros tratamos de revivirla y cuando pasa algo bueno, sea la plataforma que sea, nosotros le damos su mención. No importa, nosotros no andamos de que en esa, de que no, que no mencionamos, nosotros mencionamos a todo el mundo. Y tenemos otra vez que dársela a Santiago Matías, mi gente. Ayer fue un live súper bueno, trayendo, reviviendo a esas dos leyendas vivas, como son Polaco y Enciseja, mi gente. El que no haya visto eso, que corra, que vaya, que compre palomita, que haga palomita y que se siente a ver ese súper contenido. De anoche, eso no tiene, eso no tiene desperdicio, eso no tiene perdición. Yo mirando eso ayer, mi gente, yo me engranojaba, se me ponían los pelos de punta, recordándome de esos tiempos en Enciseja. Madre mía, qué talento, cuánto tiempo han pasado y ese hombre sigue intacto, rompiéndola esa voz. Madre mía, oiga, de verdad, no encuentro cómo decirle. Me olvidaba muchas partes, pero tenemos que saber que el tiempo no pasa en vano y esos temas de Polaco ya llevan muchos años, pero Enciseja la rompió. Enciseja, tremendo talento, abusador Enciseja. Pero, mi gente, el tema de hoy, a pesar que ya resaltamos eso que está haciendo Alofoque, que lo siga haciendo, que traiga muchísimas más leyendas, que la necesitamos, necesitamos verlos rompiendo. Pero el tema de hoy es algo que me llama poderosamente la atención y abro debate, porque esto tiene que ser un debate entre todos los seguidores, que nos gusta esta música y los que les gusta la guerra, los que les gusta la tiradera, que saben de esto. Polaco dijo lo siguiente, mi gente. ¿Ustedes perdieron alguna guerra? Bueno, yo creo que tenemos una guerra empate, pero no la perdimos. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Yo creo que es la de Tego. ¿Empate la de Tego? ¿Qué tenemos que esperarlo? El león se va a poner la bota, le van a prender los micrófonos y va a romper. Haciendo un paréntesis del tema, también yo quiero decir que hubo algo que no me gustó de Polaco en esa entrevista, y fue que Yelvi... Así que mi gente ya lo sabe, somos DicolponTV y hablamos ahorita. A Tempo tú no le tiraste. ¿De dónde nació esa? No, lo de él, yo no sé lo que es todavía. No sé por qué es todavía hoy en día la guerra con él, porque cuando él salió de preso, él me llamó para colaborar. Yo colaboré con él, le regalé hasta la canción. No, no.